Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de Pallia. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, como ya sabéis, en los últimos días ha habido bastante información relacionada con este juego llamado Pallia que ya subí y hablamos anteriormente de él en el canal. Juego que viene de la mano del estudio de Singularity 6 y cuyo lanzamiento es inminente ya que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Antes de empezar con toda la chicha del vídeo, os recuerdo que como siempre estoy colaborando con Instagaming donde podéis encontrar todos los juegos más baratos, sobre todo aprovechando las ofertas que tienen en verano. Así que cualquier cosita que queréis pillar, allí lo tenéis súper rebajado. Tendréis como siempre un enlace en la descripción del vídeo desde donde además con vuestras compras estaréis apoyando el canal. Dicho esto, volvemos con Pallia, ¿vale? El MMO social, bueno, MMO un poco entre comillas porque ya sabemos que últimamente se tiende a llamar MMO prácticamente a todo, ¿vale? Yo lo veo más como un juego multiplayer online, así que lo de MMO queda muy bonito a la hora de vender el producto, a la hora de enseñarlo a las grandes galerías, pero si os dais cuenta en el gameplay que vamos a estar viendo es todo mucho más un cooperativo, ¿vale? Información sobre este juego para el que os pille un poquito más por sorpresa. Se trata de un título free to play que llegará para PC y para Nintendo Switch, ¿vale? Lo importante es que contará con crossplay y se podrá jugar desde la plataforma que deseamos con el resto de la gente, aunque estén jugando en otra plataforma ellos, ¿vale? Y además tenemos también cross-e. Por lo tanto, podremos ir manteniendo el progreso que vayamos haciendo independientemente de la plataforma donde estemos jugando. En cuanto a la fecha de lanzamiento, sabemos que llegará Nintendo Switch estas navidades de 2023 y aunque en PC no tiene como tal fecha de lanzamiento oficial, lo que sea ya release, sin fase beta, sabemos que todo el progreso que hagamos desde la próxima open beta ya no se perderá, por lo que lo vamos a mantener sin whippers de por medio. ¿Y cuándo son estas betas? Primera beta, gente, closet beta, el próximo día 2 de agosto, os podéis registrar ya desde la página de palia.com y comenzará a las 7 de la tarde, hora española, ¿vale? Ya no habrá NDA, por lo tanto el juego es totalmente libre para compartir contenido, hablar de él, streamearlo, subir vídeos y podremos probar todas las cositas antes de tiempo. ¿Cuál es el problema de esta closet beta del día 2? Que esta será la última vez en la que se borre la progresión. Y por fin ya tendremos la open beta el próximo día 10 de agosto, a la misma hora, 7 de la tarde, que será de acceso libre para todo el mundo y desde este lanzamiento de open beta ya no habrá más whippers. Así que mantendremos toda la progresión que hagamos desde este momento. Respecto a las críticas de la gente que ha estado jugando, pues tanto las pruebas cerradas, alphas y demás que se lleva haciendo en todo este periodo de tiempo, que ha estado todo como un poco más oculto, más callado respecto al juego. La mayoría de la gente tiene críticas, tiene opiniones muy buenas respecto al juego. Eso sí, lo etiquetan como un, vuelvo a decir, entre comillas, MMO para relajarse, para jugar de chill y muy entretenido, ¿vale? Tenemos un montonazo de actividades, de recolección, minería, caza, pesca y otras muchas más cosas. E importante, cuenta con un lore principal bastante pulido, acompañado de unos personajes con gran trasfondo y personalidad. Importante el tema de los personajes, ya que el juego, también, aparte de todo el sistema de housing, todo el sistema de recolección, cuenta con un sistema de relaciones, tanto de amistades como de romances, con varios de los NPCs. Con una narrativa que va a ir en paralelo a lo que es la narrativa principal y que no será necesario desbloquear ningún tipo de romance para ir avanzando o completar la línea de historia principal. Como ya digo, se trata de un juego muy, muy, muy volcado en lo que es realizar actividades o bien en solitario o bien junto a otros jugadores para ir recolectando, subiendo nuestras habilidades, desbloqueando nuevas relaciones y ir construyendo nuestro rinconcito, lo que sería en el mundo de palia, ¿vale? Muy, muy volcado en ese sistema de housing con muchas, muchas opciones de customización tanto para nuestro personaje como para lo que será también nuestro hogar. Por último, mencionar que cuenta con un sistema de referido que tiene hasta un total de 5 recompensas cosméticas, por lo tanto, si alguno quiere utilizar el enlace que os dejaré en el comentario fijado, desde ahí podéis utilizar mi referido y os llevaréis un objeto adicional que se llama cesta de fruta Kirima. Y luego vosotros, una vez que ya tengáis la cuenta, podéis también compartir vuestro enlace de referido con otros amigos para conseguir el resto de cosméticos y así tendréis las dos cosas, ¿vale? La cesta de fruta y los cosméticos. Por lo demás, gente, tiene toda la pinta de un juego en el que te podrás perder sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de prisa, cuando te apetezca conectar y estar haciendo diferentes tipos de actividades de chill y desconectar de la rutina del día a día. No sé qué tal os parece el juego, no sé qué tal pinta para vosotros, desde luego faltan poquitos días para que lo podamos catar y al menos habrá que darle una oportunidad porque recordemos que, como ya dije en su día, en el vídeo que subí, este estudio pues cuenta con mucha gente de los que en su día formaron parte de Riot, de Blizzard y tiene algunos puntos, tiene algunos apartados que desde luego tienen muy buena pinta. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme por favor en comentarios qué os parece este juego, si tenéis ganas de que salga, si al menos tenéis pensado probarlo. No olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada sobre más noticias que iré subiendo. Por supuesto, podéis seguirme en mi Twitter, arroba YugoGames, así como en mi Twitch, yugo con tres y vegas barra baja tv. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.